Hola, ¿cómo están? Yo soy Viri López y soy la protagonista de Avesilla. Estoy muy honrada de que nuestro trabajo pueda llegar a otros lugares del mundo gracias a festivales como este. Y pues nada, deseo que genuinamente puedan conectar o que les guste o que lo disfruten. Es un trabajo que hicimos con mucho amor en tiempos difíciles de pandemia y en el cual honro a mis ancestros y también a la libertad.